Encontré yo en tu amor la ilusión que soñé, la dicha de amar en tus brazos vivir, tiempo aquel tan feliz en que en besos de amor tiernamente yo a ti te entregué el corazón. Las caricias de ayer que a tu lado sentí, tu esfugas ilusión en mi tierna pasión. Ahora que te perdí, ya tal vez para siempre, solo busco el consuelo de poderte olvidar. Música Música